Padre nuestro que estás en el cielo, santificado ser, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a la depresión, y líbranos del mal, amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad del mundo. En piedad del mundo.